Cambios en el COIP se avecinan. Propuestos por el mismo ministro del interior, quien en dos semanas tendrá lista de una comisión que involucra los pedidos del alcalde Nebos y los pedidos de otras autoridades. Dos temas esenciales apuntarán a cambiar. La entrega de grilletes, indiscriminada. Se reforma. ¿Cómo una persona que ha estado detenida tres, cuatro veces le vuelven a dar medidas sustitutivas? Y el proceso directo o abreviado. Los principales víctimas, entre comillas, aparte de la persona que lo roba es la policía, pues. Además, esto se está dando un tiempo a la aplicación de la ordenanza de la moto, pues a diferencia de la que dio resultado en Manta, que es todo o nada, aquí en Guayaquil es en algunos lugares, en algunas horas, y eso según la comunidad no funcionará. Y si vemos que esto en un mes, dos meses, no funciona, tendremos que modificarlo. La alcaldesa de Durán dijo que también se suma a esta nueva herramienta contra el sicariato, pero advierte que deberá condicionar la medida. Yo creería que en un mes nosotros ya como Cantón Durán vamos a aprobar esa ordenanza. Un tema aparte en el interés del ministro es el hallazgo del profesor acusado de violación en el réplica Aguirre Abad. Estamos con un bloque de búsqueda para esa persona a nivel nacional. Al mismo tiempo se advirtió el inicio de la construcción de nuevas UPC para acoger a los nuevos 700 policías que ya operan en este distrito. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. Gracias. Buenos días. Buenos días. Gracias por ver el video